Mi nombre soy Lorenzo Nosorio, soy estudiante de la Universidad Autónoma, estudié Ingeniería Industrial, paso a quinto semestre, soy becado de la Alcaldía. Cuando yo ingresé a la universidad, al principio me encontré con ciertas dificultades. Venía de un colegio rural, uno no se encuentra muy acostumbrado, uno viene con otras experiencias, y en fin, entonces, de cierto modo, experimenté distracción, miedos. Entonces el proceso de adaptación a la universidad durante el primer semestre fue un poco difícil. En el proceso, pues, recurrí a la asesoría y al acompañamiento que hace la Vicerrectoría del Desarrollo Humano. Asistí a programas de Cero Más, que eran terapias psicológicas con el psicólogo de la universidad. También estuve en acompañamiento psicopedagógico con uno de los miembros del grupo de desarrollo humano. Ella me ayudó a mí y a otro compañero como a distribuir nuestro tiempo, nuestros espacios, a nos ayudar a encontrar herramientas suficientes para nosotros desenvolvernos en las diferentes materias, en controlar nuestro estrés, nuestra ansiedad. También estuve, bueno, estoy aún en la unidad de comunicaciones. Este ya sería mi quinto semestre en la unidad de comunicaciones. Siempre he permanecido allí, me parece algo chévere, que me gusta hacer. El equipo de trabajo es muy bueno. Allí me he dedicado a escribir, a hacer artículos. La experiencia en la Universidad Autónoma ha sido muy chévere, es una experiencia única. Estoy contento en la universidad, me agarra a la universidad. Pienso que es un ambiente muy acogedor, liberal, a la vez conservador, donde a uno le permiten desarrollarse de manera autónoma, libre, le respetan sus creencias, sus gustos. En fin, la universidad es un lugar íntegro en la formación de estudiantes, no solo en la parte académica, sino en la parte también de lo personal, en la parte que tiene que ver con la ética. Pues en mi proceso, continúo, pues ahí tratando de seguir, de no dejarme caer. Siempre uno encuentra dificultades, todos los semestres son diferentes, todas las circunstancias son diferentes, pero considero que con el apoyo de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, que sigue al pendiente de nosotros, que está disponible para todos los estudiantes, que apoya a todos los estudiantes, que se preocupa porque los estudiantes no vean a la universidad como una universidad más, sino que la vean como una universidad única. Es una gran labor que ellos hacen, porque ellos tratan de formar una familia, más que un grupo de trabajo, tratan de formar una familia entre estudiantes, profesores y administrativos.